Amigas y amigos, buenos días. Bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Benevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Rander Peña, miembro del Comando Nacional de Campaña de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido, gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias a ti, Gregorio. Un saludo al pueblo venezolano que nos escucha en estas horas de la madrugada, aquí en El Amanecer. Vamos a hablar acerca de la no participación de la oposición en las presidenciales. ¿En qué posición se coloca ahora el oficialismo después de este anuncio? Esa pregunta tiene otras preguntas. Primero, la oposición venezolana no participa. Hay que ver que este grupo de G4 decía no participar. No significa que la oposición venezolana no participe. Yo he visto ahí a Henry Falcón, por ejemplo, que quiere participar y lo saludamos. Bienvenido a practicar la democracia como debe ser en un proceso electoral y otros candidatos y candidatas que han lanzado su candidatura para el próximo 22 de abril en las presidenciales. Yo lo que veo es un pequeño grupo de la derecha venezolana que intenta secuestrar el sentir de la oposición venezolana en el no participar. Hay que preguntar también al pueblo venezolano y también a ese pueblo opositor si no quiere participar en las elecciones. Yo creo que ahí ellos se sorprenderían con los resultados. Por tanto, el no participar creo que se reduce a un grupo de partidos de la derecha venezolana que intenta secuestrar ese sentir de la derecha de la oposición venezolana. ¿Y el gobierno en qué posición se encuentra? Nosotros vamos a participar. El 22 de abril nosotros tenemos nuestro candidato indiscutible. Se llama Nicolás Maduro Moros. Toda la fuerza de la revolución bolivariana es apoyándonos, apoyando al presidente Nicolás porque creemos en Nicolás, porque se parece a nosotros, porque nos brinda un conjunto de oportunidades. Fíjate, el pueblo venezolano. Nosotros creo que no hemos desconocido el momento complejo que la vida que nosotros como venezolano y venezolanas estamos ahora transitando. Pero también el pueblo venezolano reconoce y ve cómo es el comportamiento de sus líderes ante las dificultades que nosotros estamos enfrentando. Vemos un presidente Nicolás Maduro que a través de distintas políticas de protección social del pueblo venezolano viene asegurando, resguardando, protegiendo al pueblo todo, sobre todo a los más vulnerables. Nosotros hemos visto cómo medidas económicas que brindan al pueblo venezolano entrar de inmediato al futuro viene generando las condiciones para superar las más grandes dificultades. El 20 de febrero nació, por ejemplo, el Petro. El Petro no es más que una apuesta al futuro. El presidente Nicolás Maduro, como líder de la revolución bolivariana, presidente de la República y presidente de todos los venezolanos, nos está permitiendo entrar de una vez siendo punta de lanza en América Latina en ese futuro, que no es un futuro que lo vemos al horizonte, es un futuro que lo estamos construyendo de una vez, que lo estamos construyendo hoy. Dos palabras al momento de definir el Petro, revolución económica. Esos son eventos y acciones concretas que el presidente Nicolás Maduro, que es nuestro candidato para las próximas elecciones presidenciales del 22 de abril, nos está generando confianza al venezolano o a la venezolana para poder depositar durante seis años más confianza en nuestro presidente Nicolás Maduro. Vamos a hablar en detalle del Petro más adelante, pero me quiero mantener en el tema electoral. Se está dando el anuncio, la idea, la posibilidad de que se realicen las elecciones parlamentarias adelantadas en conjunto con las presidenciales. Unas mega parlamentarias, según lo que dijo el presidente de la República. Con dos meses, ¿es posible construir a sabiendas de todo lo que involucra, maquinaria, organización, se pueden hacer unas parlamentarias, unas mega parlamentarias en conjunto con las presidenciales en dos meses? Sí, fíjate, una reflexión antes de eso. La oposición venezolana, unos meses atrás incluso, salía por todos los medios nacionales, redes sociales, diciendo que necesitaba adelantar elecciones, que querían elecciones generales. Ahora se plantea la posibilidad de avanzar con la renovación de todo el poder legislativo, asamblea nacional, legislativas y municipales. Ahora, la pregunta es concreta. ¿Qué dirá ahora la derecha venezolana, la oposición venezolana, ante estas elecciones? Yo creo que la derecha, la oposición venezolana debe pensar muy bien cuáles son los próximos pasos a seguir sin mantenerse al margen de lo que es el hilo democrático, el hecho democrático, o encauzarse una vez por todas, que creo que es la decisión más sensata que ellos pudieran tomar, encauzarse una vez por todas a lo que es el hilo democrático que tanto necesita el país. Nosotros no debemos perder de vista que hace unas semanas atrás estaba aún sobre la mesa el tema del diálogo. El presidente Nicolás Maduro, desde el año 2014 que ha sido presidente, el tema del diálogo ha sido protagonista en todo el hecho discursivo de nuestro presidente Nicolás Maduro, no solamente discursivo, sino en la acción concreta. Y nosotros vemos que siempre busca una escaramuza, una excusa, una razón muchas veces sin sentido la oposición venezolana para salirse de la mesa del diálogo. El país lo que necesita es a una dirigencia de oposición que se sienta a discutir, se siente a hablar, se plantee los principales problemas que ellos pueden tener a bien plantear. Y entre los venezolanos nosotros poder dirimir los conflictos solamente a través del diálogo, solamente a través de la conversación nosotros podemos dirimir los más grandes conflictos que nosotros podamos tener. Volviendo al tema, planteando la reflexión de que la derecha venezolana precisamente es lo que quería, yo creo que le hace un bien a la vida democrática del país electoral, del país que nuestro pueblo pueda decidir sobre los candidatos, candidatas y las elecciones que se tenga bien elegir el próximo 22 de abril. Se ha planteado la renovación del poder legislativo. Qué bueno sería, nosotros estamos en deuda, mora. El consejo municipal, los consejos legislativos ya estaban por renovarse. El presidente lo que está planteando es encauzar nuevamente dentro de los tiempos electorales lo que ha sido una, lo que es un pendiente electoral, la renovación del consejo municipal, la renovación del consejo legislativo y la asamblea nacional que ahora está en desacato. Nosotros necesitamos una asamblea nacional que discuta los principales problemas del país, que se vuelque al país, que mire al país. No una asamblea nacional con unos cuantos deseos totalmente alejados de la realidad de hacerse del poder político por las vías más desagradables y menos democráticas. Nosotros necesitamos una asamblea nacional que discuta los problemas del país, que toque al país, que mire al país, que se sienta en el país. Y creo que sería totalmente certero esa elección para la renovación total y nosotros poder avanzar con tranquilidad en los próximos años para poder dirimir, para poder superar las más grandes tormentas y dificultades. Nos queda menos de un minuto. No quisiera despedir sin antes consultarle por el Petro, que ya lo tocamos de forma muy superficial. ¿Se puede consolidar el Petro como una opción real para el país? Estamos viendo el nacimiento apenas, pero ¿se puede consolidar en un corto o mediano plazo como una opción real? Sin duda alguna. Y esta respuesta ni siquiera está motivada por algún tipo de aire de confianza que yo pueda tener, que efectivamente la tengo, sino que el Petro, como una revolución económica, es una apuesta sin duda al futuro. Es una apuesta para ese joven, es una apuesta para la familia, es una apuesta para el país donde nosotros peer-to-peer podamos nosotros traer a Venezuela a través de este medio, la criptomoneda, vencer el cerco financiero que el imperialismo norteamericano nos tiene con los principales bancos que tiene alineados a él. Nosotros poder combatir ese despiadado efecto inflacionario inducido que están sobre los bienes y servicios porque le viene a dar una estocada definitiva al dólar today, el Petro, sin duda alguna, se pierde de vista para nuestra generación como juventud, pero para todo el pueblo venezolano lo que nosotros podemos lograr, lo que nosotros podemos hacer con el Petro, con este nuevo comienzo que nosotros estamos teniendo, con esta oportunidad de entrar al futuro que la estamos teniendo justo ahora en nuestras manos. Muchísimas gracias por comenzar hoy con nosotros. Gracias a ustedes y un saludo al pueblo venezolano. Nos acompañó Rander Peña, miembro del Comando Nacional de Campaña de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en la entrevista al amanecer. Amigos, gracias por acompañarnos en minutos nada más. Primer contacto ya a las 6 y 30 de la mañana. La emisión matutina de su noticiero, Benevisión. Feliz día para todos.